En medio de la audiencia pública realizada en la subregión del Catatumbo, la Mesa Humanitaria del Catatumbo convocó a un diálogo regional humanitario en Tibú, esto es en Norte de Santander, para el mes de julio en el que participarán los gestores de paz de los grupos armados. El Gobierno Nacional y la comunidad también estarán presentes. La Mesa Humanitaria del Catatumbo puso a disposición una ruta de diálogo humanitario regional y participativo para aportar en la propuesta señalada por el Gobierno Nacional respecto a la implementación de sedes de diálogo territorial que posibiliten la participación real, efectiva y decisoria de las comunidades. Un diálogo humanitario con los actores armados presentes en el Catatumbo, en especial con lo que hoy es el ELN, que saludamos ese cese al fuego, pero también la necesidad que con el Estado Mayor Central de las FARC que hace presencia en el Catatumbo se prolongue el cese al fuego y que estos dos ceses al fuego sean importantes para tener alivios humanitarios, pero también que la comunidad se vea beneficiada. Se concretó la selección de un comité nacional de participación que estará constituido por 80 personas delegadas de más de 30 procesos y sectores sociales y populares, expresiones también de los pueblos negros, indígenas, campesinos, como también de las instituciones para alentar y construir lo que sería el diseño de la participación de la sociedad. Esta audiencia pública contó con la asistencia de las senadoras de la Comisión de Paz, Clara López y Gloria Flores, quienes fueron enfáticas en la solicitud realizada por las 120 organizaciones sociales de este territorio. Compañeros, si no quiero estar aquí, podemos formar una reunión propia con el gobierno nacional con distintas instituciones claves para plantear la necesidad de venir al batendo con soluciones, para también las obras de interés común que se requieren. Aquí todos tenemos que poner de nuestra parte. Se espera que para el mes de julio se realice el diálogo regional humanitario en Tibú, donde se espera la participación de los gestores de paz de los grupos armados, el Ministerio de Defensa, los alto comisionados de la paz, comunidades internacionales y la Iglesia Católica.